En el caserón Yo sé que tendría que haberlo hablado personalmente Pero en su momento no pude Y ahora, desde que me enteré que vuelve Alejandra No puedo dejar pasar un segundo más sin contarte la verdad Estoy segura Y con esto no quiero martirizarte Que lo que me hicieron no era hacia mí Era hacia vos Fue un mensaje, Bautista Un mensaje muy claro Ahora vas a saber lo que fue Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ahora vas a saber lo que fue La boca Dale, 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 dale ¿Hijo de puta? Yo renaceré, amigo fiel, amigo mío Y me transformaré en un ser Distinto al que yo he sido Águila blanca de montaña Que vuela más, no sueña Que va de frente y que no engaña Yo renaceré, amigo y tú estarás conmigo Y sé que encontraré Toda la fuerza que yo ansío Sin miedo alguno de caerme Seguro al fin de levantarme Seré un eterno caminante Yo renaceré Yo renaceré Seguramente va a tener... No te importa Sobre la fuerza que me distraen Ay, chiquito, carajo, chiquito. Dios mío. ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Cómo no me decís nada? Quería decírtelo. Pero no pude. Yo te juro por Dios que estos tipos van a pagar por lo que hicieron. Ah, ¿no sabes cómo van a pagar? No. No, 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 Bautista. Usted tiene que alejar de estos tipos. Tienen a toda la familia controlada. ¿Entendés que nos puede pasar algo de nuevo? Prométeme, por favor, prométeme que no te vas a meter con estos tipos. Yo te juro, Agus, que estos tipos ya están muertos y todavía no lo saben. Te lo juro por Dios que van a pagar. No, 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 no. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No veo un cazo ¿Cómo lo conseguiste? Esto fue de lo poco que rescatamos entre unos documentos quemados, mamá ¿Y no pudiste conseguir otras cosas? Sí, pero esto parece que es lo más importante También tomamos registro fotográfico de todo el lugar Después Bautista se chifló, no sé qué le pasó, se quiso volver rápido ¿Y qué le pasó? No sé, creo que tiene que ver con el secuestro de Agustina Ay, pobre chico, ese no gana para disgustos Capaz que se enteró de algo Seguramente, pero yo no sé nada, te pido por favor que no me indagues, mamá Porque yo no le pregunte, no sé nada, ¿está? ¿Querés que me ponga en campaña y averigüe? Mamá, no, por favor, yo sé que si vos te lo propones en un par de horas Podés conocer todo con lujo y detalles Pero te pido por favor, por una vez en la vida respetemos la intimidad de las personas ¿Puede ser? Gracias Gracias Hola, More Ay, mamá, ya te dije Eso es lo mejor que me pasó en la vida Chao, mi amor Chao Gracias Vamos, vamos, vamos Gracias 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 Gracias